Hola amigas, bienvenido a Brandtube. Os voy a enseñar un truco de magia. Aquí tengo un libro en blanco con mis palabras mágicas ¡Pla! 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 Pues como veis, se ha dibujado. Voy a decir con mis palabras mágicas ¡Pla! 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 Y como veis, se ha coloreado. Si queréis que vuelva a la normalidad, tengo que decir con mis palabras mágicas. ¡Pla! 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 Lo veo, ya he vuelto a la normalidad. Bueno, si queréis que yo enseñe este truco, suscribíos a mi canal y darle al me gusta. ¡Adiós!